Estos chicos me dijeron que vendríamos disfrazados y soy el único estúpido con un disfraz Oye Bax, no creer que vestirte de chica ahora no da risa, ahora da Ahora da aún más risa no crees, pero tranquila los pechos son falsos, solo son melones Es un trolazo la puta madre ¿A qué maestro de Goku le pedirías que te ayudara a ponerte en forma en Breno 2023? Dímelo abajo en la caja de comentarios a cuál de estos cuatro elegirías Hola pollito, hola arrocito Pollito, ¿por qué no nos juntamos y hacemos arroz con pollo? ¿Y por qué no me la lames y hacemos arroz con leche? La princesa es la secuestrada porque es un concepto machista de la mujer indefensa y débil No, es la secuestrada por ser la líder y cabeza de un reino cuyo rapto desestabilizará la región Y mantener la calma y no cometer actos imprudentes en una situación de rehenes es sentido común Yo estoy inocente preguntando por una llave nuda Y los de la pedería riéndose sin ningún motivo Tal vez necesito repensar mi enfoque laboral Tiempo después Buena compresa caliente suavizará hasta las cutículas más duras Ahora si tenemos una manicura, excelente trabajo alumno, estás listo para ser profesional Llegó la hora, finalmente estoy listo Tiempo para cultivar algunas actualizaciones ¿Qué es una completa porquella? Cuéntamelo en la caja de comentarios para poder leerlo Tuviste un accidente y perdiste casi todos tus recuerdos Pero oye, al menos podrás jugar Skyrim como si fuera la primera vez ¿Dónde está? La batalla casi comienza ¿Ella se habrá escondido en su habitación? Pero allí no hay nadie Oigan chicas, Bernadetta está aquí, vamos a divertirnos ¿Acaso eres estúpida o algo así? Morgan por favor sálvame ¿Qué esperas? Disculpate Mamá, nos hacen bullying en la escuela Los periodistas nos acosan, no tenemos vida ¿No crees que hacer tantas canciones sobre papá nos esté afectando? Hijo, yo solo hago música Perdón que te sal, pique ¡No mames que asco! Y así señores, es como se ve el internet en mi cuarto Cariño, al fin te atrape Nunca dejaré que te vayas ¿Qué tal si estamos juntos por el resto de nuestras vidas? Unos minutos más tarde Esto, es extraño Se suponía que se las tenía que poner a mi cariño Porque no funciona Venga ya, cariño quítamelas por favor Él se las terminó quitando Yo y mi cocina cuando intento imitar un prato de comida que vi en Instagram Este es el pan que hicimos con nuestro trigo Y te cuento que me provoca un sismo en el trasero Tabibito, Tabibito ¿Has guardado suficientes protogemas para mí? La linda y divertida Najida No, las guardé para mi mami La todopoderoso Narukami Ogozo Dios del Trueno Shogun Raiden Espera, espera Yo también guardé para ti Najida Mejor para mí Otaku nubroso Nara Vagabundo está aquí para recoger a Arañara Gracias Nara Vagabundo Qué fastidio Nunca habría venido sin Najida no me lo hubiera pedido Quiero invitar a algunos de mis amigos del bosque a la celebración Podrías ir a recogerlos No esperaré a que se muevan más rápido Maldita sea Ustedes caminan muy lento Ya estás de vuelta Parece que te tomaste tu tiempo en tu camino ¿De qué te estás riendo? Nada, es solo que me alegra de que hayas hecho nuevos amigos Nadie, de verdad nadie Y los hombres con fetiches de gordas Quieres que me siente encima tuyo, pero soy muy pesada Mapache, qué porquería Eso no te podría lastimar el rostro? Ayer iba manejando y vi al Sony comprándole una torta a Chaggy Oh por Dios, eres Bowser, rey de los Koopas No me dijiste que había una cancha de tenis en el castillo Juega algunos partidos conmigo Parece que has olvidado tu lugar aquí princesa Soy el poderoso rey copa y no jugaré tenis Ahora regresa al calabozo y quédate allí Bien, cogeré mi raqueta Buen chico Ella lo tiene bien controlado No Me pregunto cómo lo consiguió ¡Yo te voy por el orto! ¿Otro quioteo en menos de 24 horas? ¿Será que debo limitar más la aportación y venta de armas? Nah, esto debe ser culpa de China, Rusia, México o de los videojuegos Sí, seguro que es eso ¿Cómo son estas empresas a la hora de hacer películas? Buena animación, buenos personajes, buen doblaje, buena música, excelentes villanos, buena historia Es mucho pero es amor Les faltan más gays No puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo ¿Cuánto duré? Soy tu prima del futuro Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo Necesito aprobar el examen Copiar, yo no soy un criminal Pero el verdadero crimen sería reprobar Te compramos una cama nueva Pero yo quería una PC para gaming La cama es para que sigas soñando con tener tu PC para gaming Ojalá me dieras tanta atención como soy tuya No se la das a esos chistes gráficos No metas a los memes en esto mujer Hola preciosa Sabes, si sonrieras más te verías aún más hermosa ¿Por qué no lo intentas? Tú otra vez, al menos no te molestas Es realmente divertido estar conmigo En realidad aparte de ti No tengo con quien hablar ya que mis ojos asustan a la gente Justo ahora dijiste que te gusto Desde que te vi en la convención me pareciste hermosa Y dije, esta chica tiene que ser mía Te casarías conmigo y serías mi mate personal Yo nunca me casaría con un otaku y menos con un fairy A ver que dice aquí Le traje unos dulces a mi esposo y se enojó Por eso uno deja de ser detallista Oiga mujer, no sé qué decirle Pero si antes de entregarle esas cosas a su esposo Mirá a la marca Tal vez entendería por qué se enojó Uchimura-san Vayamos juntas al baño ¿Por qué? Si tienes ganas de ir Al eres libre de ir tú sola Oye, ¿ella acaba de rechazarnos? Creo que quizás simplemente no lo entiende Verás Japón tiene algunas peculiaridades dentro de su cultura Vamos ¿Qué es para volverse cercano a alguien más? Ah, ya entendí Esto es a lo que los humanos llaman Competencia de meado Creo haber escuchado algo de eso Una chica de preparatoria no debería decir ese tipo de cosas Ir al baño es solo una excusa Solo vamos a hablar ¿Es un ritual para fortalecer lazos entre nosotras? Un ritual para fortalecer nuestros lazos Eso es algo súper increíble Al día siguiente Oye, ¿qué significa esto? Es algo que aprendí hoy Ir al baño con alguien es una forma de fortalecer lazos con esa persona Ya veo Pero eso es lo que tienes que hacer con compañeras mujeres de clase Yo quiero fortalecer los lazos entre nosotros Bueno, ya que hemos llegado a esto Solo queda una cosa por hacer Que alguien me ayude Y con las justas pudo escapar Al final el plan de Chinoona Sam para hacer nuevas amistades terminó en un fracaso Como es Mario al final de sus videojuegos Lo besa por haberla salvado Y como es Luigi al final de sus videojuegos Que sea gótica no quiere decir que tenga un enorme trasero Mira como está eso gente papá Vale, si tengo un enorme trasero Pero no es porque sea una gótica Hola Link ¿Cómo estás hoy? Parece que... Sal de mi camino El árbol de Kumeshama Debo conseguir una nueva arma Adiós No me lo puedo creer Me ignoró por completo Es Link otra vez Oculten las macetas rápidamente Recorda a Toyo de que Finn el humano canónicamente se tiró a un corchón ¿Qué tiene de raro? Es vos que te he dicho sobre comprar estudios a cada rato Que vas a chillar como puerca en celo cada vez que lo hagas Ahora bien, comencemos Muy bien, dame la pala Listo, ya termine de hacer el túnel ¿Está muerto o qué? Increíble, haber cagado todo en menos de dos horas Bien hecho, Aniki Betty, llévame por favor, no puedo más No gracias, eres muy pesado y hueles mal Eres muy cruel Mientras reunimos el tesoro, puedes descansar aquí Deberíamos pesarnos Para proteger la tensión ¿No podías lanzar tu jueguito por la boca, maldito monstruo depravado? A ver Normie Dime cinco superhéroes que no sean de DC o Marvel Apuesto que no conoces a ninguno como el Normie que eres ¿Quién usa la palabra Normie hoy en día? Hace daño con solo acercarse Entonces será mejor que lo custodie mi cariño A ti no parece afectarte, eres muy especial cariño Jeje, no esperaba menos de él Eso no es comida de emergencia Fascinante viajero Conviértete en nuestro caballero honorario No he pasado ni un minuto, güey O sea, mami, espérate Rayos, ahora el caballito ya tienes más trabajo Bebe esta poción ¿Qué es esto? Es que estoy probando unas nuevos materiales Así que bebel Esta poción sabe raro pero me gusta ¿Por qué mi cuerpo se siente tan caliente? ¿Quieres venir a mi cama esta noche? Está bien, por favor, mami La madre de mi novia a punto de machetearme después de entrar al cuarto de su hija y encontrarnos sin ropa Y de la nada mi mejor amigo saliendo debajo de la cama para salvarnos Con honor Hasta el final Este manga terrícola sí que es muy interesante Yo también quiero tener con mi cariñito una cita Pero conociéndolo seguramente Sí, es muy posible que eso suceda En momentos como este Entonces, ¿me enviaste una de tus esporas para pedirme un consejo? Así es En primer lugar, ¿por qué me lo preguntas a mí? Marunouchi me dijo que tú querías ser mi amiga ¿Ese imbécil te dijo eso? Lo leí en un manga ¿Qué? Que la terrícola enamorada tiene que pedirle a su amiga consejos de amor Usándome cuando te conviene No hay de otra Te ayudaré a idear un plan Gracias ¿Quieres que vayamos juntos a Shiguya este domingo? Ese día voy a ver una película de extraterrestres Aparte, nunca antes he salido con un amigo Tal y como lo pensé Ya veo, es una lástima No esperé que se rindiera tan fácilmente Tenía deseos de aprender de los terrícolas Quizás algún día más alienígenas vengan a la Tierra Si mi cariñito y yo les mostrásemos nuestro amor Se crearía un puente que conecte a terrícolas y los extraterrestres Si estás dispuesta a llegar tan lejos No queda de otra Seré el puente que conecte a los terrícolas y los extraterrestres Te tengo donde quería Juntos por siempre Super Mario World Arrodillense ante mí Mi objetivo es controlar el mundo entero Entonces, ¿eso te haría mi enemiga? Lo siento, por favor, no me castigues ¿Cómo comienza el 14 de febrero? ¿Y cómo termina el 14 de noviembre? Eso tiene sentido para mí ¡Ay, ay, 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 Gracias por ver el video.